Existe un proyecto para construir un cuarto multisensorial en Jacona, cuéntanos Paco. Hola, ¿qué tal? JJ, amable audiencia, qué gusto saludarlos desde la hermosa Zamora. Les comparto que Marco Antonio Álvarez, presidente del DIF municipal de Jacona, habla sobre el proyecto de construcción de un cuarto multisensorial para dar atención a niños con discapacidad. Comenta también que para ello el motoclub Halcones Harris está organizando un evento que se llevará a cabo en las instalaciones de la feria los próximos 6 y 7 de marzo. Lo que estamos trabajando en este proyecto ya hace tiempo es un complemento al Centro de Rehabilitación Integral que ya tenemos aquí en el DIFACONA y queremos crecerlo. Este es un cuarto multisensorial el cual es utilizado sobre todo por aquellos que tienen alguna discapacidad mental bastante fuerte, niños sobre todo con autismo. Todos van a estar trabajando en este cuarto sensorial. Estamos trabajando mucho, es un equipamiento y posiblemente hasta la construcción de este cuarto con la finalidad de dar mejor atención y una visión más completa todavía. Ya son bastantes niños los que tienen este problema. Tenemos ya una lista bastante importante de niños que pudieran accesar a este tipo. Ahorita les damos estipulación temprana, algunas terapias de lenguaje. Yo creo que el cuarto multisensorial será mucho más benéfico para el desarrollo y el crecimiento de sus facultades. Dentro de las pláticas que estuvimos ya con varios grupos que tienen una responsabilidad social, el Club Harris nos estuvimos platicando y ellos buscaban dónde poder generar esto que ellos hacen durante cada año y los recursos que salen de utilidades dentro de este proyecto. Ellos quieren invertirlo también dentro del cuarto multisensorial. Esperamos que este evento sea de mucho agrado para la población porque todo lo que surja de todo este proceso, de todo este proyecto que ellos tienen, va a ir directamente al cuarto multisensorial. ¡Gracias!